Este jueves en ELIF Decidió irse antes a Italia, solo vino a dejar información Permiso de ausencia Pero que desgracia Un viaje sin retorno de Akin Todavía no comprendo que fue lo que pasó Pero no puedo continuar de esta forma No podemos conservarte a la fuerza ELIF Por Bolivisión